1, 2, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Alema mi Tío Diego! ¡Semiliñake bueno! ¡Semiliñake! ¡Hola! ¡Viva la familia! ¡Hacía más guapo! ¡Hacía más guapo! El solero, no fácil olvidarte de la calle, abrazarte de mi compreso, que con tus narices, verás por el aroma de tu humo, que con tu amor de ti me quedo, no me puedes pensar en el eliento. El solero, no fácil olvidarte de la calle, abrazarte de mi compreso, que con tus narices, darás por el aroma de tu humo, que con tu ritmo, que con tus summersos, que con tu amor de todo tu mensajamiento. Si, si, si. ¡Gracias! 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 Bueno, señores, por favor. Escuchadme un momento. Han venido dos veces los guardias. A la tercera vez que vengan y estemos fumando, nos van a echar. El que quiera fumar, la calle es muy grande. Aquí tenemos niños, mujeres que no fuman. Y nos comerá la fiesta. Por favor, el que quiera fumar, que salga afuera o nos parará en la fiesta. ¡Vaner, venga! ¡Sí, hazlo! ¡Adentro tanto a mi vida! ¡Maitana, maitana! ¡Toto por la ventana! ¡Me he hecho daño! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, sabe a la cola! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, mami, eh! ¡Sí! ¡10 euros! ¡Venga, Toño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!